Pues voy a comenzar con un tema súper, súper importante y es el tema de el comercio electrónico. Voy a hablar hoy con Javier Aguirre, que es el director, gerente senior de desarrollo de negocios de eBay Latinoamérica. Ya está conmigo en la línea, ahora nada más falta que ya estoy dando paso a su audio. No sé si me escuchas Javier, muy buenas tardes. ¿Qué tal Miguel? Buenas tardes. Oye, pues muchísimas gracias por esta entrevista y principalmente quisiera preguntarte, la gente que quiere entrar al comercio electrónico, ustedes son uno de las compañías más grandes, reconocidas e importantes del sector, pues ¿cuál es el secreto? ¿Qué les recomiendas? Bueno, sí, sin duda desde antes y ahora con el sistema actual, el comercio electrónico es una de las opciones que tienen las personas que están trabajando desde casa, les permite llegar a diferentes mercados, por ejemplo, eBay tenemos 186 millones de compradores en 190 mercados, entonces de ahí viene esta gran oportunidad. Muy bien. Oye, en el comercio electrónico hay reglas que seguir, tienes que subir buenas fotografías, ¿cuáles son algunos puntos prácticos que tú nos sugieres? Claro, digo, de lo más relevante es subir buenas fotografías, como bien mencionas, tener una descripción del producto adecuada y títulos que ayuden en la búsqueda de tus productos, dependiendo del lugar donde estás vendiendo. Oye, pláticame un poco quién es eBay para las personas y también para mí, detállanos un poquito de la compañía, cuánto están creciendo en México, qué representa esta operación en México aquí, quiénes son ustedes. Y bueno, eBay es una de las empresas pioneras en el comercio electrónico, un sitio de subastas, pero hoy en día alrededor del 80% de las ventas que realizan en el sitio son con precio fijo, y además la mayoría de las ventas se realizan con los productos nuevos, ya pasamos de hacer esta plataforma de productos usados y de subastas a ser una plataforma mayormente de productos nuevos y con precio fijo. En general estamos viendo una gran alza últimamente desde que empezó este periodo de distanciamiento social y vemos que hay una gran oportunidad en algunas de las categorías que están muy relacionadas a la parte de fitness en nuestra plataforma. Justo eso te quería preguntar, ¿qué se está vendiendo? Ustedes que tienen un impulso muy importante de las ventas por internet. ¿Qué son los productos? ¿Cuáles son los más vendidos normalmente? ¿Y cuáles son ahora en temas de pandemia? Pues cómo se está moviendo esto? Normalmente vemos muchas ventas en electrónicos y moda, pero ahora que estamos en épocas fuera de lo común, estamos viendo muchas oportunidades en temas de fitness, o sea, pesas, ligas, y también en temas de como de proyectos o de entretenimiento familiar, ¿no? Como pueden ser rompencabezas, juegos de mesa, e incluso vemos cosas muy extrañas como máquinas para hacer pan desde su casa. Máquinas para hacer pan, claro, o sea, para, supongo que la gente está buscando opciones para hacer, fíjate que es, en ese sentido va mi siguiente pregunta, ¿cómo tú ves que pueda afectar o más bien beneficiar al comercio electrónico todo este tema del COVID? Porque hablaba con algunos otros empresarios, me decían que la gente está optando por la venta en línea. No sé tú qué expectativa tienes. No, pues hay muchísimas oportunidades. Estamos viendo que hay una gran demanda de algunos productos que normalmente no tenían tanta venta a través de canales electrónicos, y por supuesto que, sobre todo, gente que está trabajando en sus casas, ahora puede encontrar a través de plataformas como eBay, un nuevo canal de venta, y sobre todo los va a ayudar mucho a que, digamos, prueben sin mucho riesgo. La verdad es que el ritmo que tú tienes al subirse a una plataforma es casi muy bajo. Muy bien, permíteme, amigos, se está escuchando bien el audio, quisiera ustedes me dijeran cómo va Javier, cómo se está escuchando, si hasta el momento dicen, Javier, que te escuchas muy bajo, vamos a tratar de, a ver, voy a tratar de subir el volumen, y ustedes me dicen, amigos, cómo se escucha. Javier casi nos escucha, si nos pudiéramos acercar, Javier, yo ya subí por mi parte el volumen, y bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué diferenciador hay entre eBay y otras plataformas de comercio electrónico, Javier? ¿Qué es lo que tú ofreces frente a tu competencia? Mira, yo creo que una de las características principales de eBay es que los vendedores, en este caso, principalmente pymes, son nuestros socios. ¿Qué quiere decir? Que no competimos con ellos. O sea, somos un marketplace puro, lo cual nos indica que los que venden a través de, lo que tú ves, los productos que tú ves en eBay, son de vendedores individuales. Nosotros no tenemos ningún tipo de inventario. Entonces, lo que buscamos es que sea un campo de juego, por así decirlo, que sea parejo para todo, y la verdad es que lo que más importa en la plataforma es tu desempeño como vendedor, ¿no? Entonces, yo creo que si tenemos que poner un diferenciador es que no competimos con nuestros vendedores, y el segundo lugar es que podemos llegar a muchos mercados a través de una sola plataforma, ¿no? Pueden llegar a varios mercados. Eso ahorita me lo explicas, pero justo quiero llegar al tema de los vendedores. Aprovechando que los mencionas, estuve viendo que están apoyando, están aplazando comisiones, están... A ver, explícanos rápidamente. O sea, tú tienes un grupo de vendedores, Javier, que se meten a tu plataforma para ellos generar negocio, vender sus productos y obtener un dinero, ¿no? Tú cobras ciertas comisiones y estuve viendo, las están aplazando, ¿cómo es eso? No sé si entendí bien. Sí, lo que pasa es que, digamos, en tu factura mensual, eBay te cobra comisiones, principalmente de si publicas anuncios fuera de tu rango de límite de anuncios, o si tienes alguna venta, eBay te cobra comisiones. Ok. Lo que hicimos en el mes pasado es diferir el pago de estas comisiones, es decir, el 50% de lo que tú tenías que pagar el mes pasado, se va a pasar a que tú lo pagues en abril, y el resto del 50% lo pagas hasta mayo. Esto para proteger sobre todo el flujo de caja de nuestros vendedores. O sea, 50% en abril y 50% hasta mayo, esta comisión mensual que tú les cobras. Exacto, o sea, en marzo no pagaron nada, y se difirieron, digamos, 30 días, todo este pago de comisiones. Oye, y es a todos los vendedores, ¿verdad? O tienen que llamar o hacer algo. No, es, bueno, la promoción terminó ayer, pero se hacía mediante un proceso de invitación, porque sí tenían que cumplir ciertas características algunos de los vendedores. Principalmente estaba muy enfocado a aquellos vendedores que tienen una tienda en eBay y que están en regla y al día con sus pagos anteriores, ¿no? Muy bien. Oye, la verdad que qué bueno, como periodistas, se agradecen este tipo de acciones de las empresas. Y otro tip, otra pregunta, regresando al tema del que tú nos puedes dar muchos consejos, que es el comercio electrónico, es, ¿qué nos recomiendas, vender? Las personas ahora que están en su casa, que pueden generar una actividad económica. eBay puede ser la opción, ¿qué productos no hay que la gente podría vender? O ¿cuáles sí hay y deberían vender todavía más? Digo, como te mencioné hace rato, sí estamos viendo como un alza en ciertos productos que normalmente no se venden, que van muy relacionados a la que la gente está hoy en su casa, ¿no? metida. O sea, vemos desde productos de ping pong, pesas, rompecabezas, muchísimos videojuegos, comida para mascotas también está teniendo una gran alza, y obviamente todo el tema de medicamentos y cosas que se utilizan para el cuidado de los bebés, por ejemplo. Ahora, cosas que se vendían mucho antes y ahora no se están vendiendo, pues vemos, si vemos una disminución, por ejemplo, en todo el tema de moda, porque pues la gente prácticamente se ve, se está tratando de ver bien nada más de los hombros para arriba. Y este, pero sí, hay muchísimas oportunidades, o sea, temas de monitores de computadora, este, ¿cómo se llama? Escritorios para tener en casa y tener como una mayor comodidad para trabajar de tu casa. Muy bien, muy bien. Oye, Javier, para ir a la parte final de esta entrevista, déjame saludar primero a toda la gente que nos ha comentado y que les agradezco tanto a Natalia Gómez y tu Pau García, Mónica, Gabriela Lanís, amiga, ¿cómo estás? Vanessa Arrijer, dice que se escucha muy bien, Eddy, Eddy, Natalia, bueno, Natalia, Mónica, todos los que nos dan, muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta sobre el comercio electrónico, justo Javier Aguirre, gerente senior de desarrollo de negocios de eBay Latinoamérica, está con nosotros. Y en la parte final es, ¿qué prevé eBay en este momento de crisis, de pandemia? Seguir haciendo, ¿qué otros apoyos? ¿Qué tú ves hacia adelante pasando este periodo? Sí, de hecho, o sea, hablamos un poco de promociones, de una promoción que ya pasó, pero actualmente tenemos un par de promociones que pueden ser muy interesantes para nuestros escuchas. Es, ahorita cualquier persona que entre a la plataforma puede subir hasta 200 anuncios sin ningún costo. Y en segundo lugar, tenemos una página que se llama crececonebay.com, en donde tenemos módulos educativos para que aprendan a usar la plataforma, y es totalmente gratuita, entonces no hay ningún tema ahí. Al terminar estos módulos, les estamos regalando una tienda básica por tres meses. En esta tienda básica, aparte de lo que tiene de 200 anuncios gratis, vas a poder tener otros 250 anuncios para promover tus productos, y te van a ayudar a que puedas personalizar tu tienda, y puedas catalogar todos tus productos. Muy bien, muy bien. Pues quisiera terminar, ¿cómo nos recomiendas establecer un precio dentro del comercio electrónico? ¿Hay que compararse? ¿Hay que dejar barato para que otros lo vean y lo comparen? No siempre el más barato es el que se venden. ¿Cuál sería tu recomendación? Mira, yo aquí tocaría dos puntos. Si tu producto es único, te recomiendo que lo pongas en subasta y prácticamente el mercado decide el precio. Si tu producto es algo que es muy común, un producto con gran demanda, sí te recomiendo que lo compares en, digo, hoy en día es muy fácil comparar en muchísimos sitios y incluso en las tiendas oficiales, y un tema muy importante es el de tratar de ofrecer un envío gratis. Cuando los compradores hacen búsquedas, y no me dejarán mentir, el primer filtro que le ponen a sus búsquedas es que hagan un envío gratis. Entonces, obviamente no digo que no cobren el envío, sino que es más fácil que incluyan este precio en los envíos, digo, perdón, el precio del envío en el precio del producto, para que el envío se vea gratis. Muy bien, claro, hay que subsidiarlo. Javier Aguirre, muchísimas gracias por tu tiempo, por estos consejos, algo más que quisieras agregar. Para todos aquellos que están buscando una nueva oportunidad, cosas que hacer durante este tiempo de coronavirus, vean, revisen, sobre todo crececonibay.com, para que vean las oportunidades que tenemos como como empresa, como como socio comercial, para que puedan ampliar sus mercados, y sobre todo aprendan a utilizar la plataforma. Gracias, Javier, pues muy buena tarde y hasta la próxima. Gracias, Miguel, hasta luego. Amigos, pues ustedes escucharon a Javier, eBay es una compañía que está fundada, fue fundada en 1995, es uno de los principales marketplace, lugares para hacer compras más grandes del mundo, y bueno, es líder en el comercio global. Ahora pasamos a la segunda entrevista.